En relación con la cifra de candidatos muertos, que esto es el móvil del homicidio de ellos, 34 reconoce candidatos, ha sido el crimen y no ha habido móviles o motivos políticos. Yo creo que es aventurado afirmar eso, porque mientras no se esclarezcan y se mastigen esas ejecuciones, es muy difícil determinar cuál ha sido su móvil. Y en lo cierto, el hecho es que me parece que el crimen sí está incidiendo en las elecciones, emitiendo un voto de plomo, es decir, un voto de plomo que determina quién sí aparece y quién no aparece en la boleta. Más que voto, es casi como tribunal electoral, ¿no? El que baja y sube a la boleta. Un voto sumarismo. Exacto, un voto sumarismo o sumario. Y en ese sentido, creo que se está atentando contra la democracia, porque el otro dato que no reconocemos, que marca también la incidencia, y que ayer se reportó en un análisis de María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, es que seguramente hay otros candidatos que sí cuentan con el voto del crimen y que en esa medida son subsidiados. Dinero. Exacto. Dinero ilegal en las campañas. Sabemos a quiénes quieren, a quiénes no quieren, pero no a quiénes sí quieren e incluso subsidiando ese voto. Ahora sorprende, dicen ellos que 15 veces lo que se reporta, o sea, del tope de gastos de campaña se gastan 15 veces más en la vida real. Así es. Es increíble que todo este dinero suyo sin que ninguna humanidad lo vea, ¿no? 15, bueno, 15 ilegales. Ahora, eso es por un lado está golpeando a la democracia, y por el otro lado, los delitos relacionados con la economía también están en crecimiento. No es gratuito que el Consejo Coordinador Empresarial y que la Coparmex salgan a decir, ya basta con esto. Y si por un lado se golpea a la democracia por la vía criminal, por el otro se está golpeando al Estado por la vía criminal. Le está disputando hoy el crimen a la administración el monopolio del uso exclusivo de la violencia o la fuerza, porque ya tienen algunas zonas del país dominadas por ellos a partir de la violencia, le disputa el monopolio del tributo, porque en muchas regiones del país hay un doble tributo, el fiscal y el criminal, y a la vez le disputa el territorio. Porque cuando uno habla de vías férreas o de vías carreteras, realmente uno está hablando del control de tramos del territorio. Oye, René, ya los mexicanos nos disputan la libertad para elegir a quien queramos elegir, ¿no? Esa es la parte central de todo esto. Eso más los agravios contra la vida, contra la integridad del patrimonio personal. Entonces creo que hay que ponerle focos rojos a ese asunto, porque sí puede causarnos un daño superior al que ya nos ha dicho.